Vamos a comenzar por lo que es el gabinete. El gabinete viene siendo el cajón o la parte donde se almacenan todos los componentes internos, tales como la memoria RAM, la fuente de poder, las tarjetas gráficas, la tarjeta madre. Ahora les voy a hablar sobre el segundo componente que ya se encuentra dentro del CPU, que es la tarjeta madre. La tarjeta madre es el elemento principal del computador, siendo así el mismo el circuito que une todas las componentes en donde se conecta la memoria RAM, las tarjetas, el procesador. El siguiente elemento es el procesador. El procesador constituye la unidad central del procesamiento y también viene siendo como el cerebro del computador. Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. La memoria RAM viene siendo un apoyo al procesador, ya que cuando el procesador trabaja, este procesa una gran cantidad de instrucciones y datos utilizando la RAM para leer y escribir esos datos, porque es mucho más rápido que cualquier otro medio de almacenamiento y también define la velocidad de los procesos de los programas. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las unidades ópticas. Entre las unidades ópticas podemos ver lo que es el DVD. El DVD se encarga de leer los discos y aparte de leer nos permite grabar sobre ellos. También está lo que es la disquetera. La disquetera es la que nos permite leer todos los disquetes. Ahora les voy a hablar sobre el disco duro, que sería este. El disco duro se encarga de almacenar los datos desde el sistema operativo hasta todos los programas que usamos y toda la información que nosotros descargamos desde internet y otro tipo de páginas. También tenemos lo que es la fuente de poder. La fuente de poder se encarga de administrar toda la energía de los componentes internos del computador hasta la energía que pasa por el mouse y el teclado. Por último tenemos lo que es la tarjeta gráfica. Esta es un aumento de calidad que nos permite, como les dije, aumentar la calidad de imagen y de video o gráficos en nuestro computador. En caso de juegos nos deja jugar unos juegos con la capacidad de gráficos más altos. ¡Adiós!